¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Por fin! Hoy es el día en el que voy a sacar mi licencia de conducir para poder conducir todos mis coches en Brookhaven. Esperé tanto este día que no estoy muy nervioso. ¡Debo estar lo mejor preparado para este día! ¡Así que me voy a dar una ducha! ¡Ah, listo! ¡Ya estoy bien bañadito! ¡Ay, me dieron ganas de ir al baño! ¡Aguanten, aguanten! ¡No manches! ¡No debí comerme esos tacos que me comí anoche! ¡Ay, pero bueno! ¡Ya estoy listo para ir a mi prueba de manejo! ¡Oh, espera! ¡Me tengo que cambiar antes! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy listo para ir a sacar mi licencia de manejo! ¡Ya quiero tener mi licencia para tener mi propio carro y poder conducirlo! ¡No que ahora solo voy a caballo a donde quiera que vaya! ¡Aquí está donde voy a sacar mi licencia de conducir! ¡Ay, pues no sé dónde dejar mi caballo! ¡Voy a entrar con él! ¡No creo que me digan nada! ¡No se aceptan mascotas! ¡Pero pues caballos deben de aceptar! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Señor, no aceptamos mascotas en el edificio. ¡Pero este no es mi mascota! ¡Es mi método de conducir! ¡Mi transporte! ¡Pero es un animal de cuatro patas con pelo! ¡Aunque se abajese, por favor! ¡Está bien, está bien! ¡Me voy a bajar! ¡Listo! ¡Oiga, señor Pelón! ¡Necesito su ayuda! Señor, no me diga Pelón. ¿Qué necesita? ¡Está bien, pelonchas! ¡Es que necesito sacar mi licencia de conducir! ¿Tan siquiera sabe usted conducir? La verdad es que no, no sé conducir. Pero, pues aquí te enseñan, ¿no? Si no sabe conducir. Aquí tenemos la guía de manejo para novatos. Con eso puede aprender. A ver, déjeme leer, déjeme leer. 12 segundos después. Ok, ok, ya le entendí. Es muy fácil. ¿Y con quién hago la prueba? Pero si lo leíste, son 12 segundos. Que ya le entendí, dije. Dígame con quién hago la prueba. Afuera llegará su maestra que lo evaluara. ¡Está bien! Lo espero allá afuera. Eh, ¿puedo dejar mi caballo aquí? No. Me da igual. Ahí se lo encargo. Cuídemelo, por favor. Unos momentos después. Hola, soy Diego. Dale like al video para apoyar a Brian, por favor. En cualquier momento va a llegar la señora que me va a hacer la prueba de conducción. No veo que venga por ningún lado. Así que... ¡Ay, mira! Ya llegó. Buenos días, maestra. Ya estoy listo para la prueba de conducción. Hola, escuincle. ¿Sabes manejar un carro? Pues acabo de aprender hace 5 minutos. Yo creo que no es tan difícil. Y me llamo Brian McQueen. Así que soy el Rayo McQueen. ¡Vamos para allá! Dígame, dígame. A ver. ¿Hacia dónde vamos? Conduce en línea recta durante 2 kilómetros. Perfecto, perfecto. ¿Cómo no, maestra? Yo la llevo. ¡Ay, ay! Estoy perdiendo el control. Estoy perdiendo. ¡Ay, ay! ¡Tamadre! Ya estoy a perder el carro, güey. ¿Qué voy a hacer ahora? No, 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 no. Yo necesitaba este... ¡Tamadre, güey! Esto te bajará puntos. ¡No, no me califique mal! Yo lo puedo arreglar, se lo juro, se lo juro. A ver, le movemos aquí. Aquí también. Acá también. ¡Y voilà, maestra! ¡Como nuevo el carrito! Ahora sí, creo que ya le agarré la onda. Yo pensaba que era como en el GTA, pero veo que no. Es más difícil de lo que parece. Sí, no seas menso. Ahora llévame con mis sobrinas que les voy a dejar un paquete. Voy, 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 voy. A ver si sé aparcar. Más para adelante, más para adelante, más para adelante, más para adelante. Golpe avisa. Ahí quedó nada más. Vamos, pues, maestra. A visitar a la que me dijo. ¿What? ¿Señor? Te vi, ¿eh? Te vi. ¿Qué querías hacer con estas pobres...? ¿Qué pedo? Invites a salir a la que me guste. Por fin acepto. Estoy muy feliz. Voy a ir a ver la lena de día. Es el día más feliz de mi vida. Ay, estos topes de ahora los hacen cada vez más altos. No vayas tan rápido, vas a chocar. Tranquila, si yo soy el Rayo McQueen, controlo toda la velocidad. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ay, 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 ay. ¡No, mames! No, creo que maté a la maestra. No, mames, no, mames. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El carro también se destruyó. No, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, le voy a marcar a un amigo. Juan, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Qué onda, Brian? ¿Qué pasó, güey? Güey, es que venía conduciendo para sacar mi licencia. Y me volqué, güey. Maté a la maestra. ¿Qué debo de hacer? No, pues, llévala al panteón y entiérrala. Está bien, Juan. Lo voy a hacer. Sale, güey. Te cuidas. Este, me saludas a tu mami. Bye. A ver si sirve. Una hora después. Ah, después de mucho cavar. Creo que ya es suficiente. Espero que nadie me vea. Ahí va una ambulancia. Ok, espero que nadie me vea. ¡Sáquese! ¡Vámonos, vámonos, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Que no nos vea nadie! ¡Que no nos vea nadie! ¡Me tengo que conseguir un carro ahora mismo! Me compré este carro porque yo espero que me den mi licencia de conducir ya. Buenas, güey. ¿Y mi caballo? ¿Y la maestra? Esa es una historia muy larga para que vea. Quiero mi licencia de conducir. Veo que pasó la prueba. Aquí tiene. Felicidades. Muchas gracias. Tengo mi nueva licencia de conducir. Ya puedo ir a todos lados con mi supercarro. A ver, a ver. Lo vamos a probar en unas carreritas. No, ¿dónde estoy? Tengo que llegar a mi cita. Hola, niño. Te atropellaron y estás en el hospital. No puede ser posible. Tengo que ir corriendo a ver a la que me gusta pensar que la deje plantada. Con mucho cuidado, niño. Tengo que llegar rápido. Ay, Dios mío. Con estos topes, ¿qué hacen ahora? En fin, vámonos. Deja tu like o te mato. Suscríbete y activa las notificaciones. Ve a ver el video que te está apareciendo en la pantalla. Si no lo haces, iré a comerte.